El resultado de las elecciones en Castilla y León marca el paso de la política nacional y llega al Congreso. Sánchez le ha dicho en persona a Casado lo que ayer planteó en el Senado. El PSOE está dispuesto a abstenerse en Castilla y León si el PP rompe todos sus acuerdos con Vox y para siempre. Hola, ¿cómo están? Sánchez reta Casado a aislar a Vox en las instituciones a cambio de una abstención que el PP no ha pedido. Ambos se han lanzado como ataque los resultados de las elecciones. Sara Ayuso. En un agrio debate tras más de dos meses sin ver las caras en el hemiciclo, Pablo Casado le ha recordado que la de Castilla León ha sido ya la cuarta cita electoral en la que el PSOE ha perdido. Sánchez, por su parte, le ha exigido una decisión si quiere gobernar con la ultraderecha o no. Perder otras elecciones, y ya lleva cuatro desde que fue investido presidente del gobierno, en tres de ellas ha quedado tercera fuerza política. Vamos a decirlo claramente, le ha llegado la hora de la verdad. Usted tiene que decidir si abre las puertas a un gobierno del Partido Popular con la ultraderecha o no. Y hoy los tres partidos localistas responden a la advertencia de Mañueco, que ayer marcó el límite a sus posibles demandas. Si en tres días el señor Mañueco ha sido capaz de dinamitar absolutamente puentes con todas las fuerzas políticas. Él es el que nos ha metido en este embolado. Había un gobierno estable. Y tendrán que contar con nosotros en el Parlamento. Y les podemos confirmar que el Partido Popular ya ha empezado a dar los pasos para iniciar esa ronda de contactos con los partidos que han entrado en las Cortes. Y que ya hay fecha, Rubén Hernández, para la reunión con el PSOE. Ya hay fecha. Será la próxima semana, el lunes a las 11 de la mañana, en este edificio en las Cortes de Castilla y León. En esa reunión estarán los máximos representantes de los dos partidos frente a frente, Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca. Y en Aguilafuente, en Segovia, no han conocido hasta hoy quién ha ganado las elecciones. Ha tenido que intervenir la Junta Electoral Provincial por un desajuste con las papeletas. Hoy en toda la comunidad se revisan incidencias y se cuenta el voto CERA. Después de asistir a un taller de educación afectivo-sexual, dos menores de Burgos fueron capaces de identificar que estaban siendo víctimas de violencia sexual y denunciarlo. Educadores y psicólogos advierten que uno de cada cinco menores sufren este tipo de abusos. Es una labor, sobre todo, de explicar la diferencia en lo que es una relación afectivo-sexual de lo que es una violencia sexual que se está ejerciendo sobre ella. Es decir, les damos pautas para que lo puedan diferenciar. Estupendo. Ideal tres días. Para mí sería maravilloso. Muy bonito y sería maravilloso, pero creo que no. Personalmente me prefiero trabajar ocho horas y luego verdaderamente no sé si en España eso saldría rentable. Trabajar cuatro días para descansar el resto. La medida pensada para favorecer la conciliación lleva camino de implantarse en Bélgica. El país está dispuesto a flexibilizar así sus jornadas laborales. Hay preocupación en el campo por la falta de agua, no tanto por el estado de los embalses que también, sino porque no hay nieve en las montañas y sigue sin llover. Eduardo. Así es, Alejandra. Sigue sin llover y quitando algunos chubascos los próximos días en zonas de montaña. Las perspectivas, desde luego, no son nada buenas. El pronóstico para hoy, marcado por esos cielos grises, cielos más abiertos en puntos del norte de algún chubascos en el vierzo y en el sistema central muy poca cosa y temperaturas máximas a pesar de esas nubes que van subiendo. Vamos a decirlo claramente, le ha llegado la hora de la verdad. Usted tiene que decidir si abre las puertas a un gobierno del Partido Popular con la ultraderecha o no. Sánchez le ha dicho hoy en persona a Casado lo que ayer ya adelantó en el Senado. Le reta aislar a Vox en las instituciones a cambio de que el PSOE se abstenga en Castilla y León. El Partido Popular no ha pedido explícitamente esa abstención y, al menos en la tribuna, Pablo Casado no se ha referido tampoco a ello. Pero, ¿sabemos qué piensan en Génova, Sara Ayuso? Los populares no aceptan la propuesta de Sánchez, no se la creen. Dicen que ellos no pactan con terroristas y que es una incoherencia querer poner un cordón sanitario a Vox cuando el PSOE gobierna gracias al apoyo de Bildu. Para el PP los socialistas únicamente pretenden disfrazarse de moderados porque llevan cuatro elecciones con la de Castilla y León perdiendo tal y, como ha recordado hoy Pablo Casado en la tribuna del Congreso de los Diputados Sánchez, por su parte, les acusa de haber querido plantear una trampa con la convocatoria de estas elecciones y de haber acabado entrampado en ellas. Nada más empezar su intervención, Pablo Casado le recordaba a Sánchez que el PP ha ganado en Castilla y León. Perder otras elecciones, y ya lleva cuatro desde que fue investido presidente del gobierno, en tres de ellas ha quedado tercera fuerza política por detrás de sus socios de la extrema izquierda y los nacionalistas. Sánchez insiste en su oferta. Estamos dispuestos a ayudarlo, pero tiene que hacer lo siguiente, también que decirnos si es para todos los días, si es para siempre y en todos los territorios. En los pasillos el presidente de los populares no se ha referido a este asunto, pero sí la vicepresidenta segunda del Congreso, que se muestra a favor al contrario que Podemos. Nuestra apuesta es clara y es cordón democrático que no sanitario. El PP ha pedido el cese del presidente del CIS por la encuesta de Castilla y León. Porque entonces, ¿para qué hace encuestas electorales el CIS? Para equivocarse. De verdad no sienten un mínimo de rubor y de vergüenza. Se han metido ustedes solos en este lío. Ustedes solitos, con una convocatoria absolutamente infantil. Y Vox ha presumido de resultados ante Alberto Garzón. Su grupo comunista pasó de tener dos procuradores a quedarse con uno. Perdió el 50%. Mientras, el partido de Abascal no se mueve de su posición. Vox tiene el derecho y el deber de formar parte del gobierno en Castilla y León. Y si ese derecho no se respeta, pues Vox votará en contra de cualquier investidura. Su presidente insiste en pedir lo que dice les corresponde. ¿Y cuáles son los acuerdos entre Partido Popular y Vox a los que se refiere Sánchez? Son acuerdos que suponen apoyos fuera del gobierno. Por ejemplo, en el de Madrid, para sacar adelante los presupuestos, Vox pedía una auditoría sobre la atención a los menores extranjeros no acompañados. En Andalucía se pactó suprimir la ley de memoria histórica a cambio de una ley de concordia. Y en Murcia exigían más control en las fronteras y el pin parental. En Castilla y León fueron decisivos para la investidura del alcalde de Palencia. Vox presidió durante un año y medio la Agencia de Desarrollo Local. Tanto en Palencia como en Andalucía, Vox ahora bloquea el presupuesto. Sé que no es sencilla una decisión de ese tipo, pero me parece que marcaría una línea de evolución en la política española que tenemos que en algún momento intentar poner en marcha. Porque la otra alternativa, que es mantenernos en un frentismo, pues es también condenarnos, en cierto modo, a estrategias de bloqueo, a inestabilidad en muchas ocasiones. Fue ayer en cuestión de prioridades. Históricos socialistas de Castilla y León, como Jesús Quijano, también se decantan a favor de una hipotética abstención del PSOE para investir a Alfonso Fernández Mañueco. No sería la primera vez que ocurriría algo así. Nuestro país ya ha pasado por procesos similares, pero una abstención no garantiza per se la estabilidad. Si el PSOE estuviera en la investidura de Alfonso Fernández Mañueco no conllevaría la estabilidad de la legislatura. Lo vimos en el precedente nacional de 2016, que fue uno de los momentos más traumáticos para los socialistas. No podría administrar una decisión que no comparto. Sánchez y media ejecutiva dimitieron por su oposición a la abstención en la investidura de Mariano Rajoy. El PSOE optó por ella para evitar unas terceras elecciones. Porque no nos gustan sus políticas, pero sí nos gusta este país. Rajoy fue investido gracias a los votos de Ciudadanos y Coalición Canaria y la abstención del PSOE con la excepción de 15 diputados socialistas. No. El PSOE facilitó la investidura, pero no la estabilidad. Rajoy gobernó en minoría los dos años siguientes con el apoyo externo de Ciudadanos y los partidos canarios y buscando la aritmética parlamentaria. Dictó 29 reales decretos, tramitó seis como proyectos de ley y convalidó en el Congreso 22 de los 23 restantes. Además sacó adelante dos presupuestos generales apoyándose en el PNV, los últimos apenas tres días antes de que los nacionalistas vascos secundaran la moción de censura que lo desalojó de Moncloa. Casi una década antes se produjo un pacto de gobierno entre los dos partidos mayoritarios. Para buscar el diálogo y el entendimiento, para unir a la sociedad vasca. Los sellaron en 2009 para que el socialista Pachi López se convirtiera en la cari del País Vasco con apoyo externo del PP. Sus diferencias en política económica acabaron dinamitando el acuerdo tres años después. Socialistas y populares también se han facilitado llegar al poder en algunas ciudades. Lo hicieron, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Victoria con los votos en blanco del PP para un gobierno del PSOE en 2007 y los votos socialistas para otro del PP en 2011. Y hoy hemos escuchado la respuesta de los líderes de partidos localistas como la UPL, por Ávila y Soria ya, a los que se refirió ayer Alfonso Fernández Mañueco. No han gustado nada las palabras del presidente de la Junta en funciones que puso límite ayer a sus posibles demandas. Con estas palabras se dirigía ayer Alfonso Fernández Mañueco a los partidos provinciales. No vamos a ceder a chantajes de apoyos por privilegios de unas provincias sobre otras. Y no ha tardado en llegar la respuesta de todos ellos. No queremos un privilegio, queremos lo que ha prometido. Él es el que nos ha metido en este embolado. Había un gobierno estable, sin embargo, ha convocado elecciones y ahora no le gusta el resultado de las elecciones. Es de una torpeza política inusual y que realmente define un poco al personaje. Algunos de los mensajes del presidente en funciones iban directos a la UPL. La integridad autonómica no es negociable. En tres días el señor Mañueco ha sido capaz de dinamitar absolutamente puentes con todas las fuerzas políticas. Estos partidos denuncian que las decisiones se están tomando en Madrid cuando la tarea le corresponde a Castilla y León. Que dejen de jugar con nosotros. Exigen a Mañueco que forme gobierno. Más bien pareciera que está construyendo un relato única y exclusivamente para tener la justificación y convocar unas elecciones. No será un gobierno fuerte. Soria, León y Ávila son las ciudades donde los partidos provinciales se alzaron como la fuerza más votada. Bueno, pues lo último que podemos contarles hasta ahora es que ya han empezado los movimientos. El Partido Popular se ha puesto en contacto con algunos partidos, podemos confirmárselo, para un primer cruce de impresiones. Rubén Hernández. Comienzan los movimientos, Alejandra, y el primero de ellos este mismo lunes a las 11 de la mañana. Primera reunión, primer contacto. PP y PSOE aquí en las Cortes de Castilla y León se van a sentar frente a frente Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca. Pero además de esta reunión ya sabemos que los populares han contactado con otros partidos como por ejemplo la UPL o por Ávila. Este partido precisamente esta mañana reconoció ese primer contacto y aseguraba que si van a viajar a Valladolid será para reunirse con Fernández Mañueco y no con el hasta ahora portavoz del PP en las Cortes. Con Raúl de la Hoz, contra el que por Ávila lo vamos a escuchar, ha cargado duramente esta mañana. Lo único que hay es un contacto meramente puntual en el que se habla de, yo creo que en el entorno de la cortesía parlamentaria, de hablar absolutamente con todos los partidos políticos y de dialogar, como ellos bien dicen, dialogar que no negociar. Y salvo que sea el presidente el que nos llame a la sede de presidencia para poder mantener conversaciones con él directamente, evidentemente no acudiremos a conversaciones en Valladolid con trileros políticos, trileros políticos que son como por ejemplo el señor de la Hoz, que ya nos engañó en su momento y que evidentemente no es un interlocutor válido para nosotros. El domingo conocemos el resultado de las elecciones, pero no completo. Quedaba por sumar el voto cera de los castellanos y leoneses en el extranjero, que hoy se ha empezado a contabilizar. De momento sabemos que en Palencia, León y Zamora, no supone un cambio en el reparto de procuradores con respecto a los resultados del domingo. Desde este miércoles y hasta el viernes, en las juntas electorales provinciales, también se revisará el escrutinio y se dará respuesta a las incidencias que dejó la noche del domingo, incluidos los desajustes con las papeletas, como ha sucedido en Águilafuente, en la provincia de Segovia. Tres días después de la cita electoral del pasado domingo, las juntas electorales provinciales han revisado hoy los posibles errores o dudas que hayan aparecido en las distintas mesas electorales y que mantenían el carácter provisional aún del escrutinio. Ha sido el caso, aquí en Segovia, de la mesa de Águilafuente, donde aparecieron 10 votos de más, 281 sobres en la urna, frente a 271 personas que habían votado. Pero en ese caso lo que hemos considerado más adecuado es reducir proporcionalmente a los votos que han obtenido en esa mesa los distintos partidos políticos, los votos, las papeletas de más. Y pasadas las elecciones, el consejero de la Presidencia en función es responsable de coordinar el dispositivo y la logística de esa jornada, ha agradecido su labor al personal de las delegaciones territoriales y con esa intención hoy ha viajado hasta Salamanca, Ávila y Segovia para hacerlo en persona. En Alcalá, La Real, en Jaén, un joven de 22 años, está detenido como presunto autor del asesinato a una menor de 14. El cuerpo de la joven fue localizado después de que el presunto agresor llamara al 112 alertando de lo que había hecho. La localidad está consternada y ha decretado tres días de luto. Para un menor no es fácil identificar que sufre abusos sexuales y mucho menos cuando el agresor es alguien de su propia familia, algo muy habitual. Si ya es difícil reconocerse como víctima, denunciar es todavía mucho más complicado. En Burgos, dos menores lo han hecho y ha sido después de recibir una charla en su centro escolar. Dentro del horario escolar y a petición del centro, la policía entra en clase para explicar a los menores el acoso, la violencia sexual y otras amenazas y cómo pueden pedir ayuda. Es el paso que han dado las dos últimas víctimas en Burgos. Después de las charlas, se han dirigido en una ocasión directamente a mí y en otra después de marchar a hablar con la tutora para comentarles que estaban sufriendo lo que ellos pensaban que eran unos abusos sexuales. Uno de cada cinco menores es víctima de abusos sexuales. El consumo de pornografía infantil en Internet agrava este problema. En este caso, en que hay ya consumidores habituales de este tipo de pornografía, lógicamente se están incrementando los casos de violencia sexual sobre la infancia. Con el cuento de la regla de Kiko, la asociación REA comienza cada taller de esta educación afectivo-sexual en las aulas. Son psicólogas, psicopedagogas y lo que hacen es una labor, sobre todo, de explicar la diferencia en lo que es una relación afectivo-sexual de lo que es una violencia sexual que se está ejerciendo sobre ella. El 70% de los abusos sexuales a menores lo cometen familiares o conocidos. La mayoría de los abusos sexuales se cometen en el ámbito cercano. Ni siquiera se pueden dirigir a estas personas para pedirles ayuda porque son ellos o ellas las que están ejerciendo esa violencia. De ahí la importancia de estos talleres. El anuncio de la construcción en Soria de un centro de acogida para refugiados ha generado comentarios racistas y xenófobos en redes sociales. El grupo popular en el ayuntamiento pide explicaciones al alcalde sobre este proyecto. Los socialistas creen que los populares deben moderar su discurso y trabajar con el equipo de gobierno para convencer a la ciudadanía de que no hay motivos para la alarma social. El Partido Popular es tremendamente irresponsable porque en vez de, si tienen dudas, preguntarlas para poder informar de esta manera a los ciudadanos y ciudadanas se suman a esa ola reaccionaria para generarse no sé qué tipo de simpatías. Esos mensajes xenófobos que hay en las redes sociales son totalmente ajenos al Partido Popular y desde luego, y vuelvo a repetir, nosotros apoyamos el proyecto. Lo que pasa es que sí que queremos explicaciones como concejales y como ciudadanos. Ya saben que nuestra relación con el coronavirus está documentada en el certificado COVID de vacunación. Este documento, igual para todos los europeos, ha cambiado desde el 1 de febrero, por lo que hay que volver a descargarlo. Las personas que hayan recibido tres pinchazos verán en su documento la numeración 3 de 3, con las dos dosis de Pfizer o Moderna, más la de refuerzo. Pero el código es diferente para quienes fueron vacunados con Janssen o quienes pasaron la enfermedad antes de la vacunación. En su documento aparece la numeración 2 de 1. Indica las dosis recibidas, más la inmunidad natural por el contagio. Aunque se especifique de otra forma, estas personas también tienen la pauta completa. Y en cuanto a la evolución del virus, todo en un día en el que los casos, como ven, siguen bajando. Hoy son 1.808 los positivos, un 25% menos que el pasado miércoles. Han fallecido 13 personas más en Castilla y León. En un momento en el que se empieza a plantear la retirada de la mascarilla en el interior de las aulas, se pone el acento sobre la importancia de la ventilación en esos espacios. Un laboratorio de la Universidad de Valladolid lleva casi 20 años investigando los procesos para lograr una ventilación óptima. Y ya nos avisan, el aire que respiramos en la mayoría de los edificios es muy mejorable. En este laboratorio hacen visible el aire. Tratar de ver, por un lado, cómo se mueve el aire dentro de los espacios y, por otro lado, qué componentes, a distintos niveles microscópicos, están presentes allí. Respiramos en torno a 11.000 litros al día y no sabemos si ese aire es de calidad o no. La ventilación es la clave y hacerlo bien repercute en nuestra salud y en nuestra productividad, también en nuestros bolsillos y en el medio ambiente. De un 10-15% de la energía total se pierde entrando aire frío, abres un día como hoy la ventana, te entra aire frío que hay que calentar. Actualmente todos los edificios, todas las investigaciones, tienden a una ventilación mecánica, controlada. Y generalmente con un dispositivo que se llama recuperación de calor. Es la forma más eficiente de ventilar. Ellos lo han probado en la casa que les acoge, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Previos a la propia pandemia se había hecho el estudio del CO2 dentro de las aulas. Entonces veíamos que estaba muy mal realmente este edificio y todos los públicos. Proponerme a mí que fuésemos pioneros en la instalación de equipos específicos de filtrado de aire que aseguraron desde entonces al 100% esa calidad del aire y permitieron mantener también al 100% la docencia presencial. Sus investigaciones sobre infiltraciones en las edificaciones son pioneras en los países mediterráneos. A pesar de la recomendación de la Asociación Española de Pediatría de ir eliminando de forma progresiva el uso de la mascarilla en las aulas a partir de finales de este mes de febrero, de momento es una opción que no contempla el Gobierno y que en principio no se llevará al Consejo Interterritorial de esta tarde. Lo que sí se llevará es la eliminación de las cuarentenas escolares que por ejemplo aplicará Cataluña de forma particular a partir del 21 de febrero o la reducción del tiempo de las cuarentenas generales algo que están a favor a autonomías como Castilla-La Mancha, Madrid o Galicia pero que otras como Castilla y León o Andalucía de momento no contemplan. El ministro Escrivá vuelve a modificar su planteamiento para los autónomos. Ahora propone menores tramos, una rebaja a las cuotas más altas y más gastos deducibles. Esto supondría reducir la cuota al tramo más alto a 992 euros y subir la mínima a 214. Las asociaciones de autónomos se han sorprendido ante este cambio y Unidas Podemos, que es socio de Gobierno, ya ha mostrado su rechazo. Me parecería correcto, correcto, sí, el acortar los días de trabajo aunque fueran 10 horas seguidas. No meterte 10 horas un día que sé lo que es eso y al final las últimas horas no sabes si vas o vienes o lo que estás haciendo. Yo lo vería fenomenal. Yo sí, personalmente, más me vendría bastante bien. O sea que sí, sin problema. Por ejemplo, nosotros que tenemos hijos, yo creo que con 8 horas es suficiente. Con 10, a ver dónde les apañas. Les hemos lanzado la pregunta porque precisamente para conciliar, Bélgica va a poner en marcha la flexibilidad horaria. ...las jornadas para trabajar menos días a la semana. Creen que además de esta manera lograrán una tasa de empleo del 80%. Bélgica aprende de la pandemia y permitirá flexibilizar los horarios laborales. La idea es dar más libertad a las personas y también dar más libertad a las empresas sobre cómo se organizan las horas de trabajo. De esta manera, se podrá concentrar la semana laboral en menos días. Por ejemplo, permite la posibilidad de trabajar más horas por día y así trabajar un día menos, de manera que se cumple el mismo tiempo de trabajo, pero durante cuatro días. Y habrá una segunda fórmula que los empleados podrán solicitar para conciliar. Permite tener una semana en la que se trabaja más y una semana donde uno trabaja menos. El horario deberá conocerse con al menos siete días de antelación. Forma parte de la reforma laboral que el país prepara. El vicepresidente asegura que habrá planes específicos para las empresas y una mayor protección a los trabajadores de plataformas digitales. Además, para lidiar con la escasez de perfiles técnicos, las empresas deberán presentar planes de formación. Y en el acuerdo también se contempla el derecho a la desconexión fuera del horario laboral. El país busca elevar la tasa de empleo del 71 actual al 80% en 2030. En España está por debajo del 60. Los embalses de la Cuenca del Duero están por debajo de su capacidad. Se sitúan en poco más del 60%, cuando el año pasado, por estas mismas fechas, estaban al 80. Algunos embalses, como este de Aguilar de Campo en Palencia, no llegan ni al 50%. Lo que preocupa es que no acaba de llover ni se esperan lluvias a medio plazo. Tampoco en las montañas hay nieve como en otros inviernos. El fantasma de la sequía ronda ya a los regantes. Lo que nos preocupa es que el año viene parecido al año 2017. Estamos en los mismos hectómetros. El río Carrión es una punca deficitaria. Creemos que este año sí que podremos regar. Pero vamos, que es urgente hacer para economizar agua y para poder dejar agua para la zona de Valladolid. Cada vez tenemos menos agua y tenemos que ser capaces de con menos agua producir más. La sequía ha sido protagonista también en esta reunión entre el gobierno y los regantes. Aunque el motivo era otro, la modernización de los regadíos. Una vieja reivindicación para que el relevo generacional en el campo pueda ser posible. Las nuevas tecnologías, la digitalización y las renovables pueden hacerlo. Para ello se invertirán 52 millones de fondos europeos en los canales de Inés y Eza en Soria y del Bajo Carrión en la provincia de Valencia. La sobrepoblación de conejos en la zona del paraje de Valdela Gallina en Zamora está provocando grandes problemas a los agricultores. Piden el control de las poblaciones de estos animales que se asientan en los terraplenes de la A11. El sindicato agrario COAG reclama a la subdelegación del gobierno y a la Dirección General de Carreteras algún tipo de solución ante unas pérdidas que podrían llegar aseguran al 100% de lo sembrado. Esto se ha ido agravando año tras año y hasta llegar a ser un problema como el que tenemos ahora. Antes pues eran corros en la misma finca a priori prácticamente es el 100% porque de momento no se ve apenas prácticamente nada y si la producción es tan merma tanto a lo mejor pues claro ni la cosechas no te merece ni cosecharla. El sector del porcino blanco reivindica el trabajo de los 400.000 ganaderos de este sector. Lo ha hecho en el corazón de Madrid con una pancarta de cinco pisos de altura. Quieren recordar la calidad de la carne de cerdo y que los estándares de bienestar animal son los más avanzados del mundo. Líderes de Europa absolutos primer productor primer exportador y líderes mundiales pero además estamos vendiendo en más de 130 países del mundo con lo cual si durante mucho tiempo haces esa labor comercial es porque estás produciendo un producto de altísima calidad es el momento de ponerlo en valor. La ganadería también quiere poner en valor la sostenibilidad es el caso del sector del vacuno. 40 granjas de Castilla y León participan en el proyecto europeo Life Carbon Farming coordinado en España por la Asociación de Productores de Vacuno ASO PROVAC fomentará las prácticas sostenibles y las convertirá en una nueva fuente de ingresos. El ganado vacuno es el responsable del 3,5% de las emisiones de CO2 en España una huella de carbono que podría reducirse un 15% sin que suponga una carga económica para el ganadero. Es al menos el objetivo del proyecto Life Carbon Farming en el que participan seis países europeos entre ellos España certificar cuánto ha dejado de contaminar una granja para que pueda vender ese excedente en los mercados de carbono y lograr así una nueva fuente de ingresos para la explotación. Estamos tratando de promover esa certificación y de alguna manera remunerar y valorizar el esfuerzo que se pueda y que se está desarrollando ahora mismo en granjas de vacuno en España. La gestión del estiércol o la alimentación son dos de las áreas con más potencial para reducir la contaminación. Usando mucha materia nuestra propia de aquí evitar lo que se trae de importación como por ejemplo la soja. Life Carbon Farming planea medir esos ahorros y cuánto cuesta alcanzarlos. La idea es poder establecer el coste adecuado o el precio adecuado que debería recibir ese ganadero por ese esfuerzo de reducción. De las 700 granjas participantes 140 serán españolas 40 de nuestra comunidad. El Parlamento Europeo ha rechazado que las etiquetas del vino informen del riesgo de cáncer como ocurre con las cajetillas de tabaco. El Pleno ha aprobado las enmiendas lideradas por Dolores Montserrat en contra de la propuesta de la Comisión Especial de Lucha contra el Cáncer del propio Parlamento que asocia el consumo de alcohol con un mayor riesgo de cáncer y que levantó críticas entre los productores de vino. Huevos de tres granjas españolas han provocado un brote de salmonella en seis países europeos. Han fallecido dos personas una en Francia y otra en España y 272 han enfermado. Los huevos fueron consumidos en restaurantes franceses. Las agencias de salud pública y seguridad alimentaria europeas alertan del riesgo elevado de nuevas infecciones y han pedido intensificar las investigaciones en la cadena alimentaria. Los trabajadores de Correos de Castilla y León han protestado hoy por el abandono que dicen que está sufriendo el servicio postal público en la comunidad. Decenas de vehículos han rodado por el centro de Valladolid en una sonora caravana para reclamar mejoras laborales y apoyo al servicio postal público. aseguran que el plan estratégico de Correos actual provoca un abandono que se resiente especialmente en las zonas rurales. Cuando falta algún compañero tenemos que asumir más pueblos y como son más pueblos hay menos tiempo y no podemos dar un trato de calidad al cliente en este caso al ciudadano. Hay pueblos que tienen reparto cada varios días cuando la ley postal dice que tiene que ser diario ¿verdad? Entonces es un desmantelamiento sin precedentes dentro de la historia de Correos. La detención de cuatro personas y la incautación de tres vehículos la operación sigue abierta presuntamente pertenecen a esa marca BMW que dice usted o denominada banda BMW presuntamente sí pertenecen a esta banda. Así anunciaba la delegada del gobierno en Castilla y León la detención de cuatro personas en una operación conjunta de la Guardia Civil la Policía Nacional y la Policía Local. La banda del BMW ya fue desarticulada en septiembre del año pasado pero los últimos robos en gasolineras en Segovia y en Valladolid pusieron en alerta a los agentes. La operación continúa abierta. Un incendio en una panadería de Mar Terrero en la provincia de Ávila se ha saldado solo con daños materiales. La familia que vivía en la parte superior del Obrador ha salido ilesa de este incidente que se desataba esta mañana por un fallo eléctrico en el garaje de la panadería. Durante toda la mañana la capilla ardiente de Juan Antonio Quintana ha estado abierta al público en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Sobre las tablas de este escenario al que estuvo tan vinculado ha recibido el último adiós. Será incinerado a las 5 de esta tarde desde que falleciera en el día de ayer a los 82 años por causas naturales no han dejado de llegar mensajes de condolencias a la familia y al mundo del teatro. Por la capilla ardiente también han pasado muchos valles soletanos y amigos para darle su último aplauso. Vecinos, compañeros y amigos han querido venir a esta capilla ardiente instalada en el Teatro Zorrilla de Valladolid para dar ese último adiós a Juan Antonio Quintana. El actor fallecía en el día de ayer a los 82 años por causas naturales y su despedida ha querido hacerse en este escenario donde tantos éxitos cosechó. Aquí, por ejemplo, realizó la última función cuando se cerró el teatro en 1970 y también fue el encargado de reabrirlo en el año 2009. Por cierto, ese año también una placa con su nombre se colocó en el patio de las butacas. como decimos son muchos los amigos vecinos y compañeros que han querido venir a darle aquí el último aplauso. Trabajar con él como decía era maravilloso porque te dabas cuenta de que detrás de ese personaje que todos conocíamos había una persona que se preocupaba además por conocer más de lo que necesitaba dar luego en la pantalla. Juan Antonio Quintana es una de las personas que más profunda huella han dejado en el teatro de Valladolid. Es todo, nos vamos, les dejamos con los deportes. Regresamos mañana con más información. Feliz tarde. ¡Gracias!